No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Los mariachis se despiden, sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Al corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos ceñarán lugares distantes, para ya no podernos mirar Esta canción se la quiero dedicar a una señora que quise mucho que ya se nos fue Mi tía Trini, Martínez, hasta el cielo se va Brindaré por el cariño, que por mí solamente ha venido Porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te dé muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos ceñalan lugares distantes, para ya no podernos mirar ¡Hey Señor!